Patricia, en cuatro días, 8 de marzo, igualdad de género. Por tanto, se ha escrito mucho, se han dicho muchas cosas, las leyes están cada día más evolucionadas, o sea, las leyes dicen que sí, la igualdad, pero de las leyes a la realidad hay un gap, hay una distancia importante. Sí, es el día de la mujer trabajadora, ya sabemos, y que lo hemos comentado más de una vez, que todos los días tenemos algo que celebrar mundialmente, en este caso es un tema bastante importante porque llevamos 40 años celebrando el Día Internacional de la Mujer, específicamente trabajadora. En España, la mujer se incorporó al mundo laboral y lo que en este día en concreto tenemos siempre que hacer repaso es de cómo se encuentra esta situación. Claro. La actualización, es el update, ¿no? Exacto. En los móviles actualizamos sistemas operativos, ¿esto cómo está de actualización? Desgraciadamente no va tan deprisa como los móviles, que de un año a otro te han cambiado todo. Claro. Piensa que tenemos primero la Constitución Española, tenemos el artículo 14, que todo el mundo es igual ante la ley, que no se puede hacer discriminación por sexo, religión, raza, etnia, etc. Lo que pasa es que las primeras leyes de igualdad aparecieron hace 10 años. Claro. Hemos recorrido camino, no digo que no, pero falta mucho por recorrer porque seguimos teniendo, bueno, entre el mito estadounidense que demuestra que para acceder a diferentes papeles necesitabas estar con un productor, eso es una desigualdad porque no han salido tantos hombres. Porque los chicos no. Han salido hombres, pero en otras circunstancias. No era lo normal, no era lo estándar. Pero aquí también lo que siempre comentamos en España es el tema de la brecha salarial y el freno a tu carrera profesional, que es lo que creemos que sucede con las mujeres. Claro. Hay un tema fundamental y es las directivas españolas. La gente que está en las cúpulas directivas sigue siendo muy poco, es un 15%, ¿no? Exacto, es un 15% y a ver, en esto a lo mejor la gran embajadora son las Coplovitz y Patricia Botín, que son las caras visibles de mujeres con poder real dentro de una gran infraestructura empresarial. Si lo realizamos bien, son hijas de gente que tenía el poder. Exacto. Por tanto, de alguna manera, hay más un tema de herencia de poder que un tema de alguien sin poder consigue el poder. Pero en verdad, si entramos, seguramente dentro de su propia trayectoria, como hizo Patricia Botín en las explicaciones que dio con la última entrevista, realmente te das cuenta que dentro de su propio ámbito y de su propio círculo han tenido problemas para llegar y para demostrar que tenían la misma valía. Además, esto también lo vemos en las series de televisión, en las películas. Cuando tenemos un hombre y una mujer, hijo o hija, a quien se prepara normalmente para ser el heredero, el sucesor, es al hijo. Y a lo mejor el hijo es un patata y la inteligencia la ha sacado la hija que tiene visión de futuro y sabe cómo llevar el negocio. Entonces, esto es un estigma que realmente tenemos que... Se sigue favoreciendo al varón, ¿eh? Exacto. Tenemos que trabajarlo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en todos somos iguales y realmente que no se valore el sexo, sino la inteligencia. Inteligencia emocional, la inteligencia profesional, la visión de futuro. Y no se dé por supuesto que un puesto tiene que estar ocupado por un hombre porque la mujer, por ejemplo, va a ser mamá y va a estar ausente. Luego hay un tema muy interesante, Patricia, y es que de ese 15% de directivas en España, que es poco, estaría interesante analizar qué roles están jugando. Exacto. Porque a lo mejor son mujeres que tienen roles de hombres. Exacto. Como si el hombre fuera, como si, digamos, la manera de dirigir del hombre fuera el único patrón posible. Exacto. Eso es un tema que además tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Merkel. Sí. Como responsable máxima de un país como Alemania. Tatcher, hace mucho tiempo. Tatcher, tú las ves y no estás pensando en una mujer. No. Están masculinizadas. Entonces, eso también hay que evitarlo. La mujer no tiene ni que perder su identidad como mujer, ni además tiene que coger un rol de hombre como si fuera el único rol permitido para poder ser líder. Como si el poder solo fuera, solo se pudiera detentar si te pones el traje de hombre. El traje de hombre, renunciando a tus derechos, renunciando a tus experiencias como mujer y solo haciendo esas funciones que teóricamente puede hacer un hombre. Esto no. Claro. Como mujer, yo puedo hacer todo lo que hace un hombre y además tengo el plus de que organizo una casa, organizo una educación y que esta organización la tengo que compartir con otra persona. Claro. Hombre o mujer. Claro. Entonces, yo creo que tendríamos que cambiar ese chip de hay impedimentos para que las mujeres lleguen a una carrera profesional cuando en verdad pueden aportar mucho más de lo que… Estamos perdiendo talento. Estamos perdiendo talento. Estamos perdiendo oportunidades. Exacto. Y esto es un problema porque solamente hay que mirar las sociedades. Las sociedades que incluyen a las mujeres dentro de los ámbitos de responsabilidad, que son más matriarcales que patriarcales, evolucionan mucho más rápido. Hay que… entre España, Islandia y un país como Chad o Yemen que no tienen incorporada la mujer, solo hay que ver las evoluciones. Claro. Nosotros estaríamos en un punto medio. Yemen o Chad están abajo. Países nórdicos son los inspiradores, ¿no? Siempre. Islandia, Noruega y Finlandia son el top. Claro. Pero porque van adelantados la brecha salarial, es muy triste que por el mismo trabajo, el mismo desempeño, tengamos brecha salarial en España. No puede ser. Parece imposible, ¿no? Y, entonces, esto hay que solucionarlo. Y Islandia, en este caso, ha obligado que sea totalmente transparente los salarios de hombres y mujeres dentro de la misma función. Claro. Hoy hay un 71% de mujeres que creen que no tienen las mismas oportunidades. Por tanto, es una percepción enorme, ¿no? Mucha. Patricia, percepción de que esto no funciona. Es la percepción también, a ver, tenemos parte de herencia. Siempre es difícil cambiar esa visión y esa percepción que nosotros ya llevamos casi en el ADN. Claro. Es un tema de trabajo. Ya te digo, en los últimos 10 años tenemos nuevas leyes que regulan la conciliación familiar, los temas de violencia, etc. Pero nosotros mismos, en cualquier otro tema, siempre hemos tenido una historia más patriarcal, más que si yo tengo que llegar a un sitio donde está un hombre, me tengo que coger el rol de hombre. Entonces, es normal que las sensaciones de las personas, en este caso de mujeres, piensen que yo tengo más frenos por ser mujer. Este es un trabajo de todos. Por un lado, de la empresa. Claro, el marco regulatorio de la empresa. Exacto. La empresa tiene que coger todo lo que son políticas de igualdad, demostrar que no hay discriminación, que los temas sean objetivos. Es decir, si yo tengo para un mismo puesto un hombre y una mujer, para mí la igualdad es que por estudios objetivos, por resultados académicos, por funciones, por opiniones objetivas de compañeros, puedas tú valorar la capacidad. Claro. Para mí también sería una desigualdad que yo opte a ese puesto y a mí me cogieran porque soy mujer. Claro, sin más pruebas ni sin más méritos que ser mujer. Exacto. Si el único mérito es ser mujer, no vamos bien. Tampoco. Tampoco. O sea, no nos vayamos ni a un extremo ni al otro. La igualdad significa que me da igual si eres hombre o mujer. Por eso muchas veces ahora en los procesos de selección se tapa cuál es el nombre del candidato, de la candidata y la fotografía. Es cierto. Para que la persona que va a valorar… Tú ves unos skills, ves unas aptitudes y independientemente de quién es, si valoras que esto es positivo… Exacto. A ver quién es, chico o chica. Y eso me parece estupendo. Está muy bien. Porque lo único que estás haciendo es valorar unos datos objetivos que después ya en la entrevista ya veremos cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos. Pero por lo menos hay un primer filtro totalmente… Objetivo. Neutro. Neutro. Solo por lo que tú has puesto. Sin prejuicio. Exacto. Es juicio, no prejuicio. Sin pensar en, ostras, es que esta chica tiene 30 años, me encanta su currículum, pero pone que está casada, por lo tanto, a lo mejor dentro de un añito que está en la empresa se va a quedar embarazada y la voy a perder durante seis meses y es el momento crítico porque estaré con este proyecto. Esto no te lo planteas con el hombre. Claro, claro. Eso sí, me alegro que ahora los hombres tengan los tres meses. Importante, antes eran tres días. Tres días, tercer días. Antes era ahí, qué mono mi niño, le doy un besito en la frente y vuelvo al trabajo. Exacto. Ahora son tres meses. Ahora son tres meses desde este año y el año que viene, en el 2021 serán cuatro meses, se llega a equiparar. Esto tiene que dar como respuesta una igualdad porque ahora mismo estamos casi a la par en el mismo tiempo de ausencia del trabajo. Por lo tanto, no hay que victimizar a la mujer porque va a ser mamá, sino que el papá también va a estar ausente, aunque tiene formas de combinarlo. Por lo tanto, esto tendría que, si es un freno para la mujer, tendría que ser un freno para el hombre. Claro. Lo suyo sería que no fuera un freno para nadie. Que no fuera un freno para nadie. Oye, por la igualdad real. Gracias. Exacto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.